Belán Cazar, Academia de Modelaje, Belleza, Moda, Estilo, La Combinación Perfecta, Presenta Buenos días querida Venezuela, hoy estamos una mañana más en NotiBecat Esta mañana le traeremos información sobre el magnífico evento de la tercera edición del Salón de la Moda Buenos días Natacha, ¿cómo estás? Buenos días, la hermosa Gracias, igualmente Cuéntame, ¿qué sabes sobre este evento? Bueno, hoy les traemos los detalles sobre el Salón de la Moda y yo he escuchado por ahí que supuestamente el cambio de... Tanto el cambio del evento que en noviembre, en diciembre, en enero y ahora resulta que es en febrero dicen por ahí que es porque el profesor Hernán se fue de vacaciones a España a gastar el dinero No sé si sea cierto Precisamente hoy tenemos dos invitadas para que nos cuenten acerca de ello Buenos días chicas Hola, buenos días Cuéntanos, Julenio ¿Qué sabes acerca de eso? ¿Es cierto de los rumores que se han escuchado? Bueno, sí, sí es verdad que el director Hernán se fue a España pero no a gastar el dinero, sino a disfrutar de su maravillosa vacación Hola, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿para qué es esta tercera edición? Bueno, esta tercera edición es para una obra benéfica para la Fundación de los niños con cáncer que es como para darle más, un granito de arena con cada entrada que compremos le damos un granito de arena de su niño para que vean la felicidad de la vida y se sientan bien Ay, me parece muy bien Me parece perfecto Este, y cuéntanos, ¿dónde podemos conseguir las entradas? ¿A qué precio? Bueno, la caja de las casas está ubicada en el Boulevard de San Amaral y el costo es 250 bolívares ¿Y qué estábamos haciendo ahí en el evento de Salón de la Moda? ¿Qué diseñadores van a estar? En el evento estarán muchos diseñadores ya en el Salón de la Moda del año 2012 fueron 30 diseñadores, ahorita hay muchos más está como la diseñadora Mayra Mesa, Gabriela Fernández que son unas diseñadoras estupendas y para muchísimos diseñadores una ropa excelente, no se lo pueden perder o sea, es un evento demasiado maravilloso y así, como ya dije, ayudan a estar dignos con cáncer pueden ver, van a ver muchas cosas pueden ver los modelos ingresados y todo Ya saben que no se pueden perder este maravilloso evento Bueno, chicas, ¿cómo podemos contactarlas? ¿En su cuerpo personal de Twitter? En Facebook, arroa yuleyango Bueno, en la Academia Belancasal la pueden contactar en Twitter, arroa Belancasal en Instagram, Belancasal y en el Facebook, agencias de modelos en la casa y en mi Twitter, arroa yuleynis y en el Facebook, yuleynis reyes Bueno, mi cualidad personal es la de hecho Mendoza y son de la tuya La mía es arroa yorely 27 Este, bueno, espero que les haya gustado este, será esta una nueva edición de Noti Betal Visítanos www.belancasal.com